Música Hola, buenos días Hoy os traigo para hacer un falso tocino de naranja Mirad, tengo aquí medio litro de zumo de naranja Puede ser natural, yo lo he comprado Es comprado, eh Medio kilo de nata para montar Con 35% de materia grasa 200 de azúcar Y un sobre de gelatina de naranja De 85 gramos Bueno, y un molde de unos 24 de largo Por 12 de ancho Y unos 8 de alto Y muy sencillo, la verdad es que es súper fácil Esta receta es de mi amiga Carmen Jiménez Gómez Mi amiga montillana Bueno, de Córdoba Majísima mi amiga Te mando un beso muy grande Carmen Porque es una cocinera, vamos Ya os digo que una cocinera, vamos Es que hace de todo Y bueno, yo le vi esta receta Y le digo, pues esa la tengo pendiente Y hace muchísimo tiempo que la tengo pendiente Y nada, tan fácil como que vamos a coger el zumo Naranja Lo vamos a verter Y vamos a poner 5 minutos A 60 grados Velocidad 3 Bueno, ya que lo tenemos Ahora quitamos temperatura Y vamos Ahora ya tenemos el zumo caliente Para echarle la gelatina Echamos la gelatina de naranja Y lo que vamos a hacer ahora Es ponerle 15 segundos A 4 Para que se disuelva bien Volvemos a abrir Y ahora ya lo que le pondremos es La nata Ya os digo, con 35% De grasa En otro sitio se llama crema de leche ¿Vale? Y los 200% De azúcar Y ahora lo volvemos a poner Y lo pondremos 5 minutos Ahí A 60 Y le vamos a dar velocidad 3 Bueno, acaba de terminar el tiempo Le he quitado temperatura Velocidad a todo ¿Vale? Pues ya lo tenemos aquí Y tenemos la mezcla hecha Y aquí en el molde lo tengo ahora Un traquito con un trapo de cocina Un papelito de cocina Le he puesto aceite de oliva Para que luego sea más fácil desmoldar Y nada Tan solo lo que vamos a hacer Es echar la mezcla en el molde Y dejaremos enfriar Vamos echando Hasta llenarlo del todo Este no da más Vamos a dejar Sí, me ha quedado un poquito Lo echaré en un vasito Y ya está Lo que vamos a dejar es dejar enfriar Cuando enfrío lo llevaremos a la nevera Y ya tendremos hecho El falso tocinillo de cielo Pues nada Esperando que enfríe Mirad como está ahí Vamos a esperar que enfríe un poquito Lo llevamos a la nevera Y lo desmoldaremos Unas tres o cuatro horitas Bueno y aquí tenemos el resultado Yo lo he dejado de un día para otro ¿Vale? Esto fue ayer Y con un cuchillo lo mojamos con un poquito de agua ¿Vale? Para ayudar siempre Al molde A despegarse Aunque le pusimos un poquito de aceite Pero siempre Ayudaremos algo Y bueno Yo le voy a dar La vuelta Bueno voy a pedir ayuda Para que me den la vuelta Porque no puedo Y ahora os enseño el resultado Bueno y aquí lo tenemos ya Volcado en la bandeja Nada Ha sido Volcarlo Un par de golpecitos Al que coja aire Y sale estupendamente Mirad que bonito Y es que encima Ha hecho como dos capas ¿Veis? Parece una gelatina ahí Como si se hubiera separado Está bonito bonito Bueno pues ahora vamos a darle Un corte Para que veáis la consistencia que tiene Cortaremos así Y serviremos En el plato Esto está un poco así Blandengue Pero bueno La consistencia Es buena Bueno Esto está Esto está divino Mirad ¿Eh? Para el sotocinillo De cielo Un sabor a naranja Buenísimo La textura Divina Porque yo Recordáis Que me quedó un poco Lo puse en un vaso Y lo probé Pero bueno Aún así Lo voy a probar así De aquí ahora Y os digo Como está Porque esta gelatina En el vaso No me la había hecho Está buenísimo Tenéis que probarlo Muchísimas gracias Carmen Amiga montillana Que haces cosas buenísimas Y esta es una de ellas Pues nada Aquí os dejo con otro postre Que tenéis que hacerlo Buenísimo de verdad Muchísimas gracias Y hasta mañana Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date al dedito para arriba Y compartid Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Tienes mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta luego